Hola, el día de hoy te voy a enseñar un hechizo con tu bello púbico para que puedas tener intimidad con quien tú quieras. Este trabajo lo puedes realizar en dado caso de que tú quieras tener solamente intimidad con la persona y no una relación formal, ya sea porque no quieras o porque tengas pareja. Eso ya es muy opcional de cada quien si decide hacerlo, es un trabajo bastante sencillo de realizar, los materiales son muy fáciles de conseguir. Y bueno pues vamos a empezar, recuerda suscribirte a este canal, dejarme tu me gusta para seguir haciendo más videos para ti. Bueno pues vamos a empezar, primero que nada vamos a estar ocupando una hoja, en este caso yo tengo esta que es de una libreta y también vas a estar ocupando una lapicera negra o roja, dependiendo el color que tú tengas o un marcador también. Vamos a estar necesitando también nuestro bello púbico. En caso de que no puedes conseguir bello púbico, puedes utilizar bello de cualquier otra parte de tu cuerpo, pero de preferencia vamos a estar utilizando bello púbico porque queremos tener intimidad con la persona, que esa persona se sienta atraídos hacia nosotros. También vamos a estar necesitando una bolsita negra, esta bolsita tú la puedes comprar o inclusive la puedes hacer con lo que viene siendo tela negra y un listoncito y listo, no te preocupes, no es nada difícil. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el nombre de la persona aquí, por ejemplo, supongamos que se llama Toño. Montes, un ejemplo. Ahora, una vez que ya pusiste su nombre, ahora lo que vas a estar haciendo es que vas a poner el bello púbico encima del nombre. Yo en este caso aquí lo tengo y lo vamos a vertir aquí, de esta manera. Como puedes ver nos va a quedar algo de esta manera y ahora vamos a hacer una oración para atraer sexualmente a esta persona. Recuerda durante todo el proceso que es bastante sencillo enfocarte en la persona, en cómo te desea, en cómo se desean, en cómo desea estar contigo íntimamente, en cómo le resultas atractivo a la persona. Con esto vamos a atraer a la persona hacia nosotros. Una vez que hicimos eso y tenemos todo aquí, entonces ahora vamos a decir la siguiente oración. Apelo a ti, fuerzas poderosas del universo, presentado en ti, diosa del amor, para que enciendas la hoguera del deseo y vas a decir el nombre de la persona, en este caso Toño Montes, pero tú vas a decir el nombre de tu persona, que se rinda ante mí silenciosamente de pasión y lujuria ensordecida. Que así sea, que así sea, que así sea, que así sea. Y con esto hemos finalizado. Una vez que ya hicimos esto, ahora esto lo vamos a doblar y lo vamos a estar metiendo en nuestra bolsita negra que hicimos o que compramos. Entonces vamos a estar doblando esto. Sin que se tire nada, por favor, hay que tener mucho, mucho cuidado. Lo vamos a doblar muy bien para poder guardarlo en el paquetito. Vamos a guardarlo de esta manera y nos va a quedar algo así. Lo vamos a introducir en nuestra bolsita. Yo aquí ya lo metí. Y lo vamos a cerrar. Ahora, aquí tienes dos opciones. Puedes utilizar listón negro, como en este caso ya viene la bolsita, o puedes ponerle listón rojo, que también ayudaría mucho a la pasión, al amor, al deseo. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Bueno, esto lo vas a dejar en el cajón de tu ropa interior o debajo de tu almohada o donde tú quieras. Simplemente que tiene que ser un lugar donde tú pases tiempo o un lugar muy íntimo tuyo. Nadie tiene que verlo y nadie tiene que tocarlo, porque recuerda que es un trabajo personalizado, entonces solamente es tuyo. Háganlo con mucha fe. Piensen mucho en esa persona, cómo van a traerla sexualmente hacia ustedes, en cómo esa persona va a estar con ustedes. Háganlo, es un trabajo muy sencillo y les va a dar muy buenos resultados. ¡Gracias!